Por increíble que parezca, la ciencia explica que llorar por tu ex te hace perder peso y quemar calorías. El líquido producido por el proceso corporal de lagrimación para limpiar y lubricar los ojos cuando el cuerpo está bajo un importante nivel de estrés, es capaz de liberar ciertas hormonas que influyen en el metabolismo. Según un estudio, se afirma que por medio de las lágrimas se liberan prolactina, corticotrofina y leucina encefalina. Estas hormonas, a su vez, reducen los niveles de cortisol, es decir, la sustancia que impacta la retención de grasa en el cuerpo. De acuerdo con el experto, cuando lloras, llegas a un momento anílico más relajado. Eso evita que tu peso se incremente. ¿Ves que no todo resulta negativo? De ahora en adelante, agradece haber terminado con tu ex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!